Esto no se ve bien. Hyde es demasiado fuerte. ¿A eso le llaman resonancia definitiva? Si esto sigue así, Bolt va a perder. Espera, ¿cómo puede seguir sonriendo así? Ya, ¿qué esperas? ¡Puéstrame tu turbo despertar! En el siguiente episodio de Beyblade Burst Turbo. Turbo Encuentro. Batalla en la fortaleza oscura. 3, 2, 1... Let it rip!